Regresamos con Susana, con esta plática que le estaba yo comentando en el espacio de comerciales, que realmente para mí es muy bonito como mexicano, yo soy de los que ha dejado de creer a veces en los políticos, ella la pasión, la vencia, con la que habla la seguridad, me decía antes de entrar que era la primera vez, y le parece que lleva muchos años con muchas entrevistas, pues vamos a seguir escuchando, a ver, ¿qué es el síndico? Para los que no saben qué es el síndico, vamos a empezar por ahí, porque ya hablamos que es la síndico más joven del país, pero ¿qué es el síndico? Sí, mira, el síndico es en primer lugar el representante legal del ayuntamiento, es el que vigila, promueve los intereses de los ciudadanos, el que vigila que se cumpla bien la cuenta pública municipal, tiene muchas funciones que son de representación, y bueno, esas son las principales que tiene el síndico municipal, ¿forma parte del cabildo? Forma parte del cabildo, tiene voto dentro del cabildo, tiene voz, tiene tema de gestoría, muchísimas son las funciones que tiene el síndico municipal, ¿no? También una de las cosas que abandera es el tema de la transparencia, ¿no? Yo quiero abanderar súper bien este tema, para mí es súper importante el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, porque actualmente hay un divorcio muy grande entre el ciudadano y el gobernante, quiero romper esa línea tan fuerte que hay entre el ciudadano y el gobernante, y armar y hacer instrumentos que generen una comunicación viridireccional entre nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? De muchas maneras. Ahorita yo, por lo menos yo me encanta la tecnología, me encantan las cosas que generan esos lazos, entonces voy a generar plataformas electrónicas que se les va a hacer muy fácil el acercarse a la síndico municipal y decir, ¿sabes qué tal funcionario incurrió en tal responsabilidad? Tal funcionario me trató muy mal, no me respondió a tiempo, y bueno, yo encantada de la vida voy a proceder como tenga que hacerse, y bueno, voy a generar esos vínculos para que la sociedad se acerque a mí y podamos lograr esos cambios, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son tus, tus, qué, cuáles son, qué crees tú que es las principales carencias de este municipio? ¿Dónde te gustaría, sé que hay muchas, pero dónde te gustaría enfocarte en tu trabajo? En mi trabajo como síndica, en vigilar siempre que todo se haga en apego a la legalidad, esa va a ser mi batuta, que todo se haga con forma de derecho, desde el barrendero del ayuntamiento, desde quien sea, cualquier funcionario del municipio, que haga las cosas como se tienen que hacer. Soy muy exigente, y Arturo Alarroza va a ser un presidente municipal también muy exigente y muy comprometido con la ciudadanía, y yo sé que juntos vamos a hacer que eso salga de la mejor manera. El tema de servicios públicos es algo que me lastima mucho, ver que no tengo agua en mi casa, solamente tengo una vez a la semana, dos veces a la semana, tenemos que comprar pipas, no hay alumbrado público, casi nunca pasa el camión de la basura por mi casa, hay veces que me he tenido que reunir con todos los vecinos para juntar camionetas, llenarlas de basura, irlas a tirar nosotros mismos, hay falta de parques recreativos para todos los niños, los jóvenes y las familias para que vayan los fines de semana a divertirse, hacen falta espacios de recreación cultural, hacen falta foros de ciudadanos con el gobierno, hay muchas cosas que hacen falta en este municipio, demasiadas, me gustaría decir que no, pero hay muchísimas cosas, y también hay muchas políticas públicas que traemos nosotros en nuestra cabecita que vamos a implementar y que van a ser el cambio que tanto estamos mencionando. Fíjate que ese tema de la basura es un gran tema, el agua, sabemos que es una prioridad a nivel mundial, pero este tema de la basura en el municipio es un tema, aparte genera después muchos problemas, los incendios en el palo escopeta, toda la contaminación que genera, y todo el negocio que hay detrás de la basura, que hay que saber hacer y transparentar para poder quizá la forma más eficiente sea concesionarlo, no lo sé, pero que sea transparente, porque el problema es que a los políticos ya no les creemos, es realmente, escogiste una profesión, un oficio, que realmente está medio devaluado, más que a veces los mismos abogados que también están devaluados, el de político creo que sí está entre los peores evaluados del país. Así es, hay un gran hartazgo político, y es un reto para mí a mis 21 años, el quitar ese atargo, perdón, no lo voy a hacer quizá como síndica municipal, quizá no lo haga, pero sí quisiera el servirle a mi país por muchos, muchos años más, y por lo menos decir, Susana Zatarain hizo las cosas bien y sí se pueden, ¿no? Entonces es uno de mis grandes retos. Susana, ¿algo más que quieras agregar? Claro que siempre voy a actuar apegada a la ley, quiero que los ciudadanos que me estén escuchando sepan que van a tener una síndica honesta, transparente, que siempre va a abanderar causas ciudadanas, que va a estar cerca de ustedes, que junto con el presidente municipal y los regidores que están dentro de este ayuntamiento vamos a hacer las cosas para la mejora de todos los ciudadanos. Cuenten conmigo, no nos vean muy lejos, las veces que ustedes nos invitan a participar, encantada de la vida, creo que un gobierno incluyente es un gobierno exitoso, y es lo que nosotros esperamos y queremos de este gobierno que vamos a encabezar a partir del 28 de septiembre. Estoy muy contenta, muy comprometida con todos ustedes que nos dieron ese voto para llegar a gobernar este municipio, y también estoy muy comprometida con los que no nos los dieron, con los que no se atrevieron a salir a votar ese día, créanme que van a tener una buena síndica, van a tener un buen presidente, van a tener un buen cabildo, que no va a ser parte de la corrupción, vamos a ir en contra de ella y con todo, yo se los digo y me comprometo, que vamos a ir en contra de la corrupción, de la que ya todos estamos hartos, y de la que todos nos quejamos, incluyéndome a mí. En Susana Sataray van a encontrar a una mujer que siempre va a estar cerca de ustedes y que va a velar por sus intereses como síndica municipal, siempre apegada a derecho y como debe de ser. Voy a pedir cuentas al gobierno municipal que está ahorita, vamos a pedir cuentas y vamos a vigilar que todo se haya hecho de la mejor manera. Y vamos a rendir cuentas también. También nosotros, así es. Oye Susana, ¿algún contacto, algún lugar en este momento más adelante para que los ciudadanos puedan en un momento dado tener algún contacto contigo? Pues ahorita no tengo una oficina en sí, pero si gustan les puedo dejar mi teléfono aquí en la cabina, soy Susana Sataray, me pueden encontrar en las redes sociales, aquí les dejo mis datos y yo encantada la vida de recibirlos y asistir a donde ustedes me inviten. Bueno, pues yo repito, yo no tengo ningún partido político, nunca lo he tenido. Y en este caso, venga a donde venga, me da mucho gusto conocer gente como tú, lo digo de corazón. Traes una pasión, unas ganas, ojalá y que la vida te vaya llevando por ahí y que no traiciones. Decía mi papá que los principios no son negociables. Yo creo que es algo muy importante, los principios no son negociables. Así es. Y mientras vayas con ellos, yo creo que te va a ir bien, ¿no? Nos va a ir bien y con gente como tú, pues como decía alguien, ojalá y les vaya muy bien, porque sí que a todos nos va a ir bien, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias por este programa. Armando Figaredo ya estará el lunes de regreso con ustedes. Y pues pásenla muy bien el fin de semana. Hay muchas cosas que hacer, el Día del Padre, el Día Domingo, mañana el Partido de México, el sábado y el domingo también partidos de la Copa América. Y pues diviértase, que tengan buen fin de semana. Aprovecho. Nos estamos viendo. Gracias.